Sí, gracias a ustedes, efectivamente, desde mi ciudad, aquí están las principales informaciones. A continuación. Mediante una importante sección extraordinaria, realizada el pasado viernes, quedó ornamentado como presidente del Consejo de Directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana Cuarón, al licenciado Víctor Piliel. En el acto participaron los miembros de este consejo y que dicha juramentación fue realizada por el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la hermana, Dr. Armando Muñoz Brayan. La designación del licenciado Piliel al Consejo de Cuarón está ceñido en el Decreto Presidencial 140-23. Asimismo, el nuevo y recién juramentado presidente del Consejo de Cuarón aseguró realizar un trabajo en beneficio de la población. Y por último, las autoridades de investigación de la policía siguen profundizando para dar con los responsables de un atraco cometido a la tienda de celulares Charles Zell. Información esta dada a conocer por el presidente de esta tienda, el comunicador Charles Zell. En la mañana, en el día de hoy, nosotros fuimos abordados por dos jóvenes en la tienda que fueron... Ustedes saben que esos jóvenes que andan, que quieren vestir telibonitos sin trabajar, fueron a la tienda donde se llevaron 19 teléfonos. Nosotros nos encontramos aquí en el departamento del ICRI, muy buena atención, ellos están sirviendo, como es el trabajo de ellos, hacer lo que les corresponde. Nosotros estamos aquí poniendo la querella, esperamos que todo lo que lo puedan reconocer y que ellos entiendan que lo que hicieron no está correcto y que puedan regresar los teléfonos, es lo que nosotros esperamos. Desde mi ciudad, La Romana, para la red de noticias CDN, me reportó José Valle. Contigo, retorno al estudio.